Cine para personas débiles visuales Suena sorprendente, pero veamos de qué se trata Nosotros somos un colectivo que se llama Cine para Imaginar Que lo que hacemos es producir la accesibilidad de las realizaciones audiovisuales Ya sea cine, televisión, teatro Para que personas con discapacidad visual y auditiva puedan también entender lo que está pasando El proyecto surge en el 2010 como un proyecto universitario A partir de una metodología que existe a nivel internacional Conocida como autodescripción Que es una adaptación para los ciegos En estos proyectos trabajan muchas personas Como locutores, guionistas, personas débiles visuales Para que el resultado sea excepcional Nos dimos cuenta que era viable hacerlo en México Empezamos a trabajar primero experimentando con cortometrajes Luego con largometrajes Luego yo con algunos proyectos de teatro Entonces ya se ha ido como profesionalizando todo el proceso Lo que se hace es crear un guión Y una voz va narrando lo que sucede en el entorno Cuando no hay voces de los actores En una sala la película se transmite de manera cotidiana Y la autodescripción se lanza de manera sincronizada con la película A través de unos audífonos Ya con eso va escuchando la adaptación En los espacios en que debe entrar Entonces ya con esto va escuchando la película Más la adaptación Y ya no estás interrumpiendo tampoco la obra original Jorge coordina todos los procesos en estas producciones Al ser la persona débil visual dentro del proyecto Ayuda a pulir el guión Y sabe qué información es la adecuada Y monitorea las voces a la hora de la grabación Para percatarse si la frase está siendo bien grabada y pronunciada La voz que se transmite Bueno, que va narrando la audiodescripción Tiene que ser relativamente plana Para que no funja como un personaje de la película Y esta voz pues sí tiene que tener como algunos matices Para ir describiendo o aportando algunas cosas a las emociones Ahora conozcamos a Alejandra La locutora que en esta película te hace imaginar todas las situaciones Yo creo que la parte que disfrutas es de saber que eres la voz de la imaginación Para los que no tienen la capacidad visual Pues se carga la película A mí me pasan el guión escrito Ya que los chicos del proyecto hacen una transcripción de todos los diálogos Y hacen las audiodescripciones Entonces yo tengo todo el guión Y también tengo la parte donde yo les estoy dando a la grabación El contexto de la escena Lo que yo agradezco mucho es que también me permiten esa parte donde les puedo opinar Oye, ¿qué te parece si aquí le ponemos o le quitamos o le cambiamos? O sonaría mejor así Ellos buscan las características de acuerdo al tipo de película Buscan las características en las voces de los locutores que han sido parte de este proyecto Dana y Jorge son parte de la producción de este proyecto Jorge se encarga de la edición y la postproducción Tal cual lo ponemos en todo lo que es la banda sonora En las voces que existen en la película Y ya le vamos dando también como un ritmo Para que no solamente sea como en los lugares que va Sino que también a lo mejor tengo la intención de que si abren la puerta suena como la puerta Etcétera Entonces pues en edición hacemos eso Dana se encarga de la difusión de proyectos Además cuando el material ya está hecho lo hace circular en festivales ¿Qué es lo difícil de promover estas películas? Pues son muchos niveles porque en México no existe una legislación de cine audiodescriptivo Entonces cada presentación se tiene que gestionar individualmente Cuando se las presentas a los directores o productores pues no entienden qué es lo que está pasando Entonces es difícil tratar de contactarlos, de que te contesten, de tener como toda la parte de logística Pero bueno, esa es como una parte Y también nosotros no podemos tocar la película que nos dan Entonces también cuando vamos a las salas tenemos que hacer pruebas con el transmisor y todo este rollo Para que su película esté segura y en high-tech Desde el principio, desde el comienzo de un guión Pues entender también cómo va la película El ritmo de la película también influye mucho con el ritmo de la edición No es parecida a la edición que se hace para la película o para el cine Con imágenes, pero al menos también como darle intención a las voces Manuel es la persona detrás de la cabina que se encarga del audio Los chicos de cine para imaginar traen el clip con el audio Y hay veces que traen películas con surround, son muchos tracks Pero bueno, se ordena en ese sentido y bueno, está el locutor El locutor tiene una pantalla donde está viendo la imagen y también tiene el texto Y estamos grabando Entonces a mí me toca capturar esa audiodescripción que hace el locutor Vigila a través de las ramas, no vea a nadie Laura voltea y descubre un motel Y no me pude quedar con las ganas y decidí hacerlo Mati se adentra en el campo Camina entre árboles, de su bolsillo saca el teléfono de su mamá y lo mira Es de noche, Mati está sentado en una llanta grande a la orilla del río Juega con sus pies en la arena ¿Qué te pareció? Cine para imaginar y para todos Yo soy Jonathan Osornio, para aquí estamos, Reportando Ando